Está esperando Franco, está esperando Gigliotti, busca también Figal, el rojo quiere, le va a pegar Silva, busca pasado Silva, bien pasado Benitez, pedían mano, pedían mano de Reynoso, habrá córner, pedían penales, pedían penal, ay, 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 tengo una duda, tengo una duda, ay, 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 la va a repasar Matías Martín, todos encima de Penel, donde puso la mano Reynoso. No niega que haya habido mano, la amarilla es por la protesta, lo que dice es, se cubre el cuerpo, le pega de frente, pero el mundo de la protesta, Alejandro Fernández, Almendra, y antes habían discutido esto como un penal, Almendra mete el brazo hacia adentro, lo encoge, no tiene ni la más mínima intención de jugar esa pelota con la mano, pero el fútbol histérico nuestro, Almendra, y antes habían discutido esto como un penal, Almendra mete el brazo hacia adentro, lo encoge, no tiene ni la más mínima intención de jugar esa pelota con la mano, pero el fútbol histérico nuestro.